Resulta que habrá nada o algo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida en mi mirada Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte, tú y tu amante, que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida en mi mirada Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que él se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error Oh, 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 oh Yeah Yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Que motivarás mi vientre Quise motivarte todo Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Nace así un motivo nuestro Yo solo quise, quiero Y siempre voy a querer Que me motives a motivarte I love you Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuya Quiero que tú me derroches Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Que motivarás mi vientre Quise motivarte todo Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Nace así un motivo nuestro Motivar un tiempo nuevo 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 Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad Me llevaré la dignidad Y lloraré Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar 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 Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte, vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver ¡Ay! 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 Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Dime que aunque llore, te llore, te llore, te llore, te llore, te llore Tenemos que hablar de mujer Tenemos que hablar de mujer, hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Lo que es Lo que es mío, no voy a volver, no voy a volver, no voy a perder, no voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sinestría Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Este es mi hombre y yo soy gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sinestría Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Vieja pioja Esa canción La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son mis super amigos Y para hacerle honor a la canción, pues Me tengo que echar un trago con ustedes, ¿no? Salud chupar amigos Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré con mis amigos Y como les guste, chúpenme Los echarían toditos Esta noche me he hecho Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también Él va pa' adentro Y aunque me digan chupitos Uno deje el patrón Me aliento ¡Chúpenme amigos! Vágame a don Pedro Écheme a José Cuervo Le doy un llegue a ser presidente Y una educana También le doy Si se descuida don Julio Me lo echo con limosito Ya que es el criajimador Le doy un preempujoncito Y ya andando bien entrada Bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito, pues? ¿Usted baila de cartoncito, cuñada? Para los que no saben, que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito Lo agarra uno así De donde pueda, pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez, pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas ¿Cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores Pasearé a los corazones Y después de algunos ausos Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Puedo agarrar ropa Y ahora me estorbe Borracha y encuera Qué bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido De mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? Amiga, si lo ves Dile que tú me has visto Llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga, si lo ves Dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío En mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva De que vuelva aquí A mis brazos Vos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión Y también mis latidos Que si a él le interesa Regresar conmigo Resolver el enigma De este grave lío Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que día tras día Senderos de esperanza Siembro en mi camino Y si a él ya no le importa Acabará mi vida Flotando en un silencio Lleno de agonía Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío En mi sed En mi sed Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida En su edad Por poseer si hay un delirio Al pretender De que vuelva aquí A mis brazos Otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Si lo ves Que alboroto traen conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La señora está rifando Ay, me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Son ovarios de playa larga Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No sé de quién serán jefa No sé de quién serán jefas Si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo sí se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen No le busquen peste al gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Que grandotes Taraguase Biatch Yeah, yeah, yeah Ay Esta no Esta no porque me veo Se puede Salud Nomás por esta canción Nomás, nomás Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo Tengo la necesidad De correr a donde estás De correr a donde estás Y humillarme Si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y me estás huyendo Y me estás huyendo Burro Burrísimo Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado 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 Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y el olvido no ha llegado Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros Y el olvido no ha llegado 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 Te extraño y el olvido no ha llegado Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No ha llegado en ceros Y el olvido no ha llegado No ha llegado el olvido no ha llegado Se queda dormido Mientras yo, mientras yo me muero Este siguiente tema es un tema muy especial para mí porque es el primer tema que me aprendí a los ocho años, un tema que me enseñó mi madre y con el cual mi padre me hacía concursar. Esta es para recordar aquellos momentos, papá. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres me importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción. De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volveré. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo Porque tú siempre fuiste la otra ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia Querida socia, lo querramos o no Compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la noviecita La recatadita, yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo ¿Cómo ves? Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Y me cae Que no me aguito mitad Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo ¿Cómo ves? Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Y en la última cláusula Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquene chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele, mijo Qué pena me das a verte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Qué duro es caer No te puedes quejar La vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame Yo no soy la misma de antes Estas sonrises por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Y yo tan feliz Quedó en el ayer Quedó en el ayer Ere el hombre Seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo El mundo Te era tan corto Hoy Callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Estas sonrises por alguien Estas sonrises por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Otras horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que he pasado el tiempo Y que he pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Sé que no Sé que soy Y si no quieres Si no quieres vete De despertar en mi De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que he pasado el tiempo Y que he pasado el tiempo Y yo pueda sentir Que sigo siendo amada Que sigo siendo amada De ver amanecer De ver amanecer De ver amanecer Quiero, si me lo permiten Cantarles Un par de canciones Muy especiales para mí Una la compuse yo Hablando de mi propia vida Y de las maravillas Que ha hecho Dios con ella Siempre he comparado Mi vida con Con la metamorfosis De una mariposa Mi vida no ha sido Nada fácil Ha sido muy difícil Podría yo comparar Mi vida A la de una oruga Que se arrastra Por los suelos Y que sufre mucho Y que no es bonita Y que le pasan Ni le suceden muchas cosas Pero Dios es tan grande Que a través de la metamorfosis Esa oruga Se convierte en una mariposa Y que en el momento En el que esa mariposa Puede llegar a volar libre Libre Con todos sus colores Como lo estoy haciendo hoy Yo Esa canción la compuse pensando En mi propia vida Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Y ahora vive cantando Porque el amor conoció A todos ustedes En el escenario Gracias Esta siguiente canción La grabé Hace más de De 12 años Y ya entonces Le agradecí a Dios Todo lo que había hecho En mi vida Muchos cantantes Yo creo que no reconocen Que lo que Dios nos da Con nuestra voz Es un don Que Él nos puede quitar Cuando Él quiera Y Dios ha hecho Tantas cosas en mi vida Él cambió mi sufrir En felicidad Él me ha dado Mi familia Mis hermanos Mis padres Me ha dado A mis hijos A mi nieta A muchos grandes Y muy buenos amigos Me ha dado A mi pareja Pero Todos los días Le agradezco Por el cariño Tan grande Que me ha dado De mi público El cariño De ustedes Es incomparable Me quieren Me quieren porque Quieren quererme Y ustedes Me han levantado En cada momento Difícil de mi vida Me aceptan tal y como yo soy Con mis virtudes Y defectos Muchas gracias por su cariño Por su amor Tú y yo Y todo el mundo Sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú Puedes aportar Pedacito Que me vas a dar Si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día En que nos dejamos Lo entendí Como el final Presumidas Y de amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste De mentiras Yo si lo hice De verdad Mientras tú salías De mi alma Otro amor Se iba metiendo Y se me hace Muy difícil Olvidarlo Y regresar Pero déjame Pensarlo Aunque no Prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da Pasos en mal Ni hay quien Ni hay quien Viva de ilusiones Si otras ganan Por lo que hacen Yo también Quiero ganar Y como dice Rosita Y como dice Rosita Últimamente ¿Qué me puedas dar Si no tienes nada? Si no tienes nada Ni que no tienes nada Ni que heredados a un tiempo El que sirve El que sirve a dos amores Si otras ganan Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también Quiero ganar Me buscan por Chacalosa Su hija de un traficante Conozco bien Conozco bien Conozco bien las movidas Me crie entre la mafia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender Mi padre Cuando cumplí los quince años No me hicieron quinceañera Me heredaron Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también viper Para que todo atendiera Los amigos de mi padre Me enseñaron a tirar Me querían bien preparada Soy primera al disparar Las cachas de mi pistola De buen oro han de brillar Borro el negocio completo Tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora Distribuidores Hay brinco Mis manos no tocan nada Mi triunfo Se mira limpio Y también las mujeres Pueden plebes En pura troca del año Ese es lo que me paseo Me doy de todos los gustos Según como yo tanteo Y trabajo muy derecho Por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro Que un día me van a robar El que sea ni menos sabe Con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras Para el que le quiera entrar Como una potranca fina Soy coqueta y presumida De las obras que les dejo Disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante Mi rienda ni mis guaridas En el famoso parral El parallón y la sierra También allá en el rodeo Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza periquera Sabes Disculpa el atrevimiento Pero Es que se me antoja mucho Desde hace tiempo Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabanda Te prometo discreción Ante la gente Soy capaz de estar De actuar indiferente Si me hablan de ti Así Te prometo No mancharte en la camisa No pedirte más amor Si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de contrato Aunque sea de vez en cuando Pero amame Pero amame Pero amame Aunque sea de contrato Aunque sea de vez en cuando Pero amame Pero amame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia De que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar A que tú regreses Con paciencia Esperaré hasta tu regreso Solo dime que te trae De premio un beso Si que me amarás Y que me amarás Si que me amarás Y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Pero amame Sé que soy muy atrevida a ofrecerte una relación de contrabando Pero me usas tanto Que me conformo con verte de vez en cuando Y aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Esta también va pa' ti, mijo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Tapice de billetes tu casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño Con cariño oscure tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Te olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Te olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y no se agüite, mijo Que al cabo las regaleas son pa' usted ¿Ya llegas? Y no se agüite, mijo Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo solver Es mejor que tuya en todo te supera Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo solver Es mejor que tuya en todo te supera Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él Con él Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Se las voy a dar Se las voy a dar a otro Mis caricias Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Y conste Es hondada Chistito ¿Querías socio, mijo? Pues no que tú y que tú Y de veras Ya te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Se las voy a dar a otro Porque tú Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar A otro Las caricias, hombre Muchas personas preguntan ¿A quién quiero? ¿A quién pertenece mi corazón? ¿Con quién ando? ¿Con quién estoy? ¿Otras personas opinan ¿Con quién debo andar? ¿Si tiene que tener mucho? ¿Si tiene que tener poco? Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten ¿Quién es? Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra Si a mí me basta y sobra con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen? ¿Y de dónde viene? Si es rico, si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes o estamos casados Si a mí no me interesan contratos Ni firmas ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado el amor Soñado ¿Qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz Y así queremos las mujeres rebeldes ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen? ¿Y de dónde viene? Si es rico, si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz ¿Y a quién le importa un poco Si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos Ni firmas ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado el amor Soñado ¿Qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz No me pregunten por él Y es más, ¿qué les importa? Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y me gustó Y mucho